En esta ocasión, mostrarles una bolsita Como tenga que estar en el visto Lo que yo les quiero enseñar es como ponerle una costura Para que nos sirva de refuerzo o de adorno Para estas bolsitas Que aquí, posiblemente, le voy a introducir una otra aguja más reala Con otro hilo Pero lo que en fin les quiero mostrar es Como es, con esta simple costura Podemos introducir nuestra aguja Para que nos sirva un poquito Miren aquí Para que den cuidado que ustedes quieran Y aquí, es así Cuando ustedes introducir La aguja que ustedes quieran Tiene que bajar de esta forma Y se van a darle vuelta Entonces, aquí, les quiero compartir la costura Y aquí vamos a visitar el video Y yo con la costura Aquí, de tres De tres euros, como ustedes pueden ver Puede ser de hasta de una sola hebra, así bastante Pero yo aquí ya tenía costado de tres pies Lo que estoy utilizando Entonces Empezamos, vamos a empezar Vamos a empezar arriba o abajo, como este Empezamos, aquí no le he atado No lo voy a atar Pero sí, voy a empezar Uno, tres Tres y dos Las que quieras Vamos a emigrar Si salió De mi ropa Vamos a emigrar De mi ropa De mi ropa De español Vamos a emigrar Y despertar A ver, ya estoy en la mitad, y seguro que lo tengo sobre mi pecho y no cuento conmigo. Lo único que no le he contado es el pecho conmigo, y no cuento conmigo. Entonces, el siguiente me lo hago mucho es porque lo tengo sobre el pecho. Y por eso sería un caso de lo que me pase, pero yo tengo que hacer lo que voy a hacer. Y no lo hago mucho, y bueno, voy a hacer lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que me lo quiero, y no lo hago mucho. Y no lo hago mucho, y no lo hago mucho. Y hay que hacer lo que me dejo. Entonces, lo hago yo. Y no lo hago mucho. Lo hago mucho. Y ahora, ya casi lo hago mucho. buscamos aquí y nos vamos hacia atrás ese es el problema que tengo acá es que, no tiene pues, ajá entonces las cruces, las X como quieran ustedes decir del tamaño que ustedes gusten así, las vamos a hacer aquí, estoy haciendo una grande pero de todas las formas les va a quedar bien entonces, nos vamos para el lado y, te, nos vamos y atrás pintamos la boca y ahora, aquí me equivoqué vamos a regresar a ver, en el momento cuando nos echaremos y no vemos lo que hacemos y, pues, hay que moverle me diría de ir hacia arriba me seguir hacia abajo una vez nos vamos hacia la parte de arriba y una vez nos vamos hacia abajo y así es como vamos así les respiro como siempre disfruta pues, pues, por todo eso, eso que pasa es que pues, ya tenemos mucho tiempo que no, no sé yo que este tipo de textura y, pues, no siempre tengo o sea no siempre me es fácil hacer las manualidades porque todo lo que hagamos cuando acostamos es simplemente decir entonces una vez lo hacemos arriba y una vez lo hacemos abajo a ver la entrada nos vamos en vez de hacer esto que es lo que hay nos vamos aquí hacia arriba y aquí nos vemos y aquí aquí sucesivamente y aquí sucesivamente vamos a Ahí lo hacemos Este es acostumbrado Vamos más seguido Ustedes van a buscar la forma Como mejor Les conectan O como mejor sientan Pero es simple Simplemente ir haciendo Unas reticitas No se puede ver No se puede ver Que pues Eh... Me compró una Para hacer las anualitas Entonces ¿Entonces? 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 ¿Ahora te cuidas? Vamos a ver ¿Vamos a ver? Si Entonces, aquí lo terminamos Lo terminamos Y lo terminamos, entonces Voy a, para que no seamos De generar esto Voy a nitrolizar Pero no lo voy a costurar Aquí lo voy a hacer aquí Con la boca Y aquí ya les voy a mostrar a ustedes Como les va a quedar Como les hago esto Así me va a quedar la orilla Claro que mejor, porque pues yo la hice Que es otra forma Que se me anda cayendo y todo Entonces Y por un momento como que no enfoca la cámara Bueno, ya está Entonces aquí Si queremos un stand Si queremos una cinta, si queremos un simple Lo que guste Entonces Así Y tiene que ser que esto es lo mejor Esas agujas antes Se vendrían acá en el catón Pero necesariamente Ya no hay Aquí No lo podemos poner Como introducirlo Porque de preferencia Es que quiere En la mitad O sea, es que El stand le quiere que Ya que podamos Llegando O sea, agarrar un modo Entonces Ya Estos son los dos Los tenemos que cambiar Con tres Pues Por internet Lo que no hay Así que Entonces Esto lo hice Posteriormente Posteriormente Aquí Introduciré Otro Pero una vez más Hay una hoja más pequeñita Y Esa es opcional Pero sí Entonces Esto se ve toda la vuelta Porque aquí Vean Tiene para que se introduzca Muy Genial Entonces Aquí Ya terminamos Entonces Lo único que nos falta Es Aquí Me grabé Un Un detazo de Stands Que Yo Tengo absolutamente Nada de Estandes Ni de libros Ni nada Porque siempre Si Ustedes pueden dejar Este nudo Aquí Porque sería La antigua bolsita Que tenía De este lado Entonces Al final Entonces Vamos a cerrar la bolsa Se cierra nuestra bolsita Miren Se cierra la bolsita Entonces Voy a A guardar esto Aquí Voy a quitar esto Y guardarlo Lo hice con una boca Que entran Tres Pero ustedes pueden hacerlo Hasta con el Como busquen Cada quien me sube esto Entonces Aquí Voy a esconderlo Para que posteriormente Yo lo mire Pero solo quiero Y saber Que esta bolsita Puede ser una cosmetiquera Lo que ustedes gusten Pero Lo que les voy a gustar Una forma facilita Pero miren Que esta es Una bolsita Para regalar Con uno de los regalitos Y luego pues Mi cepito Aquí Pues no lo pensé Como para regalitos Entonces Aquí Hacemos En Nuestro Nuestro lejito Y este de los lejitos Y este de los lejitos Y aquí pues eso de la sota Pero pues es porque es Una cinta Una cinta y muy Aquí está Pues aquí es una bolsita ya terminada Es que lo que les voy a enseñar a ver Aquí Aquí es una bolsita De 15 cm Es que Al costurarla Digo yo como de 12 cm Es que Es que aquí yo tengo su bolsita Para costurar lo que ustedes quieren Pero aquí Ya está hecho lo que yo quería Mostrarles Y les voy a Aquí A la que se quiere como Como terminar la muestra bolsa Pero la voy a Desatar Por aquí Y voy a La costura Entonces, vamos a hablar del estambre Estambre, coche Este, pues De la forma que ustedes me llamen Yo le llamo estambre Y aquí, así se va a ver Sin claro que se le ponen colores Más vivos, más navideños Bueno, me parece que la toca navideña Les va a quedar muy bonitas Las bolsitas, ¿vale? Y pues, como les digo Este nudo les puede quedar aquí Normalmente cuando llegamos las bolsitas Hacemos el cierre de este lado O podemos hacer el doble cierre Hacemos otra cinta Entrándola de este lado Así como está de este lado Entramos otra Que salgan los dos puntos de este lado Como si fuera de esta forma Agarrar otro estambre Entra un cierre Entrándolo Y Para que tengamos las colas De este lado y de este lado Entonces, son varias formas Que les estoy tirando Voy a decir Voy a decir Buejitas Aquí Se los agradezco Les voy a hacer un movimiento Es decir, aquí tiene la bolsita Bueno, mis amigos Espero que les haya gustado Este video Intentaré Llegar Chau, un señor pequeño Chau, un señor pequeño Chau, un señor pequeño Chau 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 Gracias por ver el video